Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte otra vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte otra vez. Bésame, bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte otra vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte otra vez. 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 Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte otra vez. Bésame, bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte otra vez. Como si fuera esta noche tu última vez. Bésame, que bésame. Que tengo miedo de perderte después. A lot of times in Cuban music, after you play a bolero, a ballad, the dancers are like, okay, no, it's time to boogie. So it's a bolero cha. So this is the cha part. Bésame, que tengo miedo de perderte después. China, todo en la vida se paga. Toma chocolate, paga lo que debes. Dale tu dinero, todo el poderero. China, todo en la vida se paga. ¿Cómo se paga? China, toda en la vida se paga. Ay, mi, que tú no sabes cómo se paga. China, toda en la vida se paga. Toda en la vida se paga. China, toda en la vida se paga. Ese caballo llegó, pam, 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 pam. China, toda en la vida se paga. No vieron nunca calao en asiento tres. China, toda en la vida se paga. Ay, que rico está. Esta sola, esta sola, esta sola, niña. Y cuando allá es elprofits, te espero lo que debes. Y cuando la vida se paga. China, toda la vida se paga. China, toda la vida se paga. Chiina, toda la vida se paga. Aún como se paga. Ti, cómo se paga. ¿Cómo se paga? ¿Cómo se paga? ¿Cómo se paga? ¿Cómo se paga?